No soy un tonto a quien salvar No soy tu amigo, un príncipe asustado No soy un pajarito que no sabe volar No, soy el villano Estos fuertes villanos que tú ves Cada uno tiembla humillado ante mí No sé tu socio, compañero criminal Chicos, ¿quién soy? Es el villano Oh, esto es magia, ver tu alegría Marchitarse sin piedad Oh, es emocionante ser el villano Tus sentimientos negativos se fortalecerán Porque soy el villano Oh, no es estupendo Si quiero te destruyo Y te diré por qué Mi debilidad siempre ha sido dolor Y abandono toda ilusión Aplasta y te veo llorar Todo esto es por diversión No quiero su ayuda Oh, tontos halagos Todo su odio en su contra me verán usar ¿Por qué? Vamos, adivinen ¿Por qué eres el villano? Así es, tontos Ha 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 Gracias.